Muy buenas tardes, señores y señores, distinguidos miembros del Presidio. Me conmueve el gesto, la actitud de los señores integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua y la presencia de muchos amigos míos, entre ellos que fuimos compañeros en el Senado, en especial mi querido Jorge Doroteo Zapata y de otros acá por atrás que los veo, nada más que no los voy a mencionar, y la presencia de distinguidísimos funcionarios del Poder Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Congreso Estatal y de otros personajes que hacía vuelo de pájaro, los estoy reconociendo después de mucho tiempo de no haberlos visto. En primer lugar, la escuela es la que se siente mi queridísimo magistrado Salcido y doña Roxana García y don Carlos, honrado de que nos favorezcan con la suscripción de este convenio de colaboración recíproca y haremos el mejor de nuestros esfuerzos para poder aportar lo que poco podamos hacerlo para enriquecer la ciencia jurídica y concretamente el derecho administrativo, que se está estrenando prácticamente, bueno, próximamente como Tribunal Contencioso Administrativo. Y es curioso, como le decía al magistrado Salcido, cuando el Estado de Chihuahua fue el primero que tuvo un código administrativo en los años 50's, paradójico que hasta ahora tengamos un contencioso administrativo, siendo pioneros en la materia, es más, yo cuando estudié Derecho Administrativo y como profesor de Derecho Administrativo, el código administrativo de Chihuahua me sirvió de base para presentar cuando fui diputado la iniciativa en que resultó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Entonces, basados mucho en el código administrativo de ustedes. Entonces, paradójico que hasta ahora tengamos ya un contencioso administrativo. Muy bien. En efecto, hablar de la reforma político-electoral, me llevaría mucho tiempo desglosar cómo este país, nuestro país, ha ido transitando gradualmente en un ámbito de perfeccionamiento o modalidades de sus instituciones políticas, sus instituciones económicas y sociales. Todos los que estamos aquí sabemos ese tránsito, a veces difícil, que hemos atravesado. Y particularmente en el llamado federalismo de este país. Y estoy hablando con uno de los estados preclaros en el federalismo como entidad federativa, como estado dentro del estado federal mexicano. Y los embates que ha sufrido el federalismo y el sistema federal proviene desde el mismo nacimiento de la Constitución de 24. Y de ahí prácticamente se le ha socavado y nada más ha quedado nominalmente esa autonomía, mal llamada en efecto soberanía, de los estados. Ese ámbito de facultades que son de los órganos federales y las reservadas a los estados del 124 constitucional. Y el tema de la autonomía económica, un país, un estado que no tenga su autonomía económica en que genere sus propios ingresos mediante mecanismos de impuestos en un coordinado con la federación, pues se queda socavado. Hoy en día, desafortunadamente, todos los estados de la República, incluyendo el Distrito Federal como entidad federativa, el total de sus ingresos, casi 90%, provienen de recursos federales vía participaciones y el famosísimo ramo 33 de aportaciones. ¿Cuándo claudicaron los estados de imponer impuestos? Desde 1925. En la famosa convención hacendaria, la primera convención de coordinación fiscal, claudicaron. No pudieron lograr lo que todo sistema federal, como Alemania, como Estados Unidos, como Brasil, como Argentina, coordinarse en qué tipo de impuesto sería, o el mismo impuesto, parte federal y parte local. Y el caminito más fácil, en un centralismo, una fuerza centrípeta, aglutinadora, arrolladora, sojuzgadora, pues el gobierno federal se agandalló en esa convención, la primera convención de coordinación hacendaria, y por cierto, entonces era, se estaba estrenando el presidente Plutarco Elías Calles. Este, y dijo, ¿qué manera de tenerlos juzgados? Pues tú nada más declinas de cobrar impuestos y recibes participaciones, compadre, y no tienes que preocuparte más. Claro, algunos impuestos locales, sobre todo impuestos reales del predial, de algunos servicios, todo, lo demás, déjamelo a mi leal saber y entender. Y eso, ya saben la historia, por eso decía, no voy a entrar a cómo se ha ido modificando esta situación. Pero adicionalmente, los últimos 30 años, diversas materias que eran prácticamente de los estados, se han ido transfiriendo a la federación, a través de reformas constitucionales, en materias en que la ley marco federal determina la coordinación de las actividades en una materia específica. El tema de salud, el tema de educación, el tema de pesca, turismo, asentamientos humanos, este, bueno, son 12 materias, este, en que la ley marco federal, es la ley marco jerárquicamente superior que distribuye la competencia sobre esa misma materia entre los órganos federales y los estados. Y, supuestamente, participando también los estados en los convenios de desarrollo, mediante la transferencia de recursos federales, este, para llevar a cabo las actividades correspondientes de estímulo, de actividad o de regulación de estas materias tan importantes. También se hizo una especie de pretensión de descentralización, este, en materia educativa, en la famosa hora que está de moda, en 1993, estaba, este, no, en 92 estaba de secretario de Educación, este, este, el doctor Ernesto Zedillo, presidente Salinas de Gortari, para descentralizar la educación y un poquito descentralizar el sindicato, ya, este, el sindicato más grande de América Latina, por cierto. Y, ¿y qué es lo que ha pasado? Que, francamente, el gobierno federal, este, da una pauta de centralismo arrollador y hablo de todos los gobiernos federales, incluyendo los presidentes de mi partido, para acabar pronto. Y, entonces, los estados están, y otra cosa más importante, estigmatizados los estados en muchos aspectos y, sobre todo, mal, mal interpretados o alevosamente interpretados por la prensa, que estigmatizan, reducen afirmaciones de denostación, de agravio, a veces sin pruebas y simplemente con exageraciones. Y, desde luego, la opinión pública, que simplemente se va con la lectura, así, muy general, y hablo, estoy hablando de todas las condiciones de todos los estados, unos más, otros menos, pero, ni uno sale librado. Entonces, terrible, terrible porque tenerse que agrupar los señores gobernadores para defender sus intereses en esa institución de la CONAGO, ante el embate, y vamos a hablarlo en plata, del Ejecutivo Federal, todo tiene su límite, por dignidad, por respeto, no puede tomarse una actitud así. Es que es auténtico. Y lo peor es, en esta reforma presentada a la Constitución por el PAN y el PRD, la reforma política y también en materia electoral, que su parte de política política está bien. avanzar en la institución de democratizadoras, de participación ciudadana, de deliberativa, está muy bien. En esa parte está muy bien. Ya tenemos, obviamente, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, que ahorita están elaborándose las leyes reglamentarias, candidaturas independientes, está bien. Y también está muy bien la reelección inmediata de los diputados, de los senadores, de los ayuntamientos, etc. Y también está muy bien lo que se llama la participación ciudadana en decisiones fundamentales que corresponde al Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que también se va a traducir en los estados, en sus constituciones. Eso está muy bien. Pero aprovecharon el viaje estos dos partidos para presentar una iniciativa para recentralizar la materia electoral. El órgano electoral, el Instituto Federal Electoral, convertirlo en un instituto nacional electoral. Es decir, ya prácticamente desaparecer a los órganos estatales electorales, como órganos autónomos dentro de un federalismo. Y un código único electoral, vámonos, absoluto. Y, consecuentemente, también desaparecer a los tribunales locales estatales y convertir al actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así está puesto, señalado, Tribunal Electoral de Justicia Electoral, y punto. Con sus salas regionales, etc. Y los órganos desconcentrados de ese INE, los estados, etc. El pretexto, y lo dice la exposición de motivos, que en las elecciones pasadas hubo ciertas actitudes de los institutos electorales locales, de los tribunales locales estatales, etc. Obviamente, esos dos partidos, mi partido y el PRD, pues están sangrando por sus heridas. Y justamente, no es quien se la deba, sino quien se la pague. Y están muy engallados, engalladísimos. Y razones que han estado muchos de los integrantes de los tribunales locales y también de los institutos electorales locales ante el Senado de la República, en los foros que se han abierto, no admiten razones. Bueno, ni una. Y en un momento dado, en lo personal, con senadores de ambos partidos, en corto, les expuse una argumentación de que no es el camino de eliminar el federalismo y retornar un centralismo agobiador, manipulador, en esta materia electoral, por las siguientes razones. Y lo que les voy a decir, se los dije a ellos, con la confianza que tengo. Y así se los dije. Y no voy a cambiar ni una palabra, ni aumentarla, ni improvisar, para que vean que creo que son argumentos muy sólidos y de reflexión. El debate sobre la creación del Instituto Nacional Electoral ha vuelto a poner sobre la mesa una antigua propuesta a la que en los círculos de análisis y las prácticas electorales se le denomina el IFE reforzado. Y esa antigua discusión se hizo en la reforma electoral del 2007, pero ni siquiera se tomó en cuenta. La idea se ha discutido en varias oportunidades, y la última vez, les decía, en 2007. Se trataría de encomendar al IFE actividades que han venido atendiendo los institutos electorales locales para que, sin demérito de la autonomía de estos últimos, se alcancen dos objetivos. Incrementar confianza ciudadana y disminuir costos. Poco se ha reparado que a partir del 2008, el calendario electoral nacional ha experimentado una notoria compactación, producto de que anualmente tenemos jornada electoral única, el famoso primer domingo de julio, y del consecuente aumento de entidades federativas con elecciones locales concurrentes con la federal. El efecto se registra desde 2009 y alcanzará en 2014 a 2018 su culminación. Es una ventana de oportunidad, les decía, para implementar nuevas formas de cooperación entre el Instituto Federal Electoral y los institutos electorales locales. el cambio que sugiero más significativo sería la mesa directiva de casilla única para elecciones federales y locales concurrentes bajo la premisa de que funcionaría como ahora sucede en un sitio común y la enorme mayoría como sucede ahora en la mayoría de los casos. Como se sabe, para elecciones federales las mesas directivas se integran por un presidente, un secretario, dos escrutadores, tres suplentes. Bastaría con añadirles a esos dos ciudadanos que se encarguen del escrutinio y del cómputo de la elección local. La actividad relativa a la capacitación de los ciudadanos quedaría a cargo del IFE con el apoyo de los institutos locales. Simplificación, reducción de costos y mayor confianza ciudadano serían los beneficios tangibles. Otra actividad susceptible de mejora es unificar la producción de materiales electorales como boletas, actas, urnas, mamparas, para lo cual podría crearse una empresa pública bajo el control y supervisión del IFE y de los institutos electorales locales. Las economías de escala, les decía, se basan en volumen, generan ahorros sustanciales, mejoran eficiencia y control y lo más importante, lo más importante, frenan corrupción. Por último, la regulación de encuestas electorales debiera quedar ok a cargo del IFE de manera general, con lo cual se tendría mayor confianza y reducción de costos. al lado del IFE reforzado, desde luego, se requieren instituciones electorales locales verdaderamente autónomos. Entonces, hay que llevar a la constitución normas comunes para la elección de consejeros electorales locales poniendo en un alto a las prácticas que hoy han debilitado, requisitos, plazo de mandato, inamovilidad, remuneración, métodos que deben ser llevados a la Carta Magna para fortalecer el sistema electoral federal y también el local como consecuencia. Eso fue lo que les dije. Pues nada más me escucharon. Aunque hayan sido pinchurrientos 15 minutos, no, pues está interesante, es todo muy interesante. Lo que yo veo sinceramente que en esta etapa del procedimiento del dictamen de esta reforma que van con todo. no hay razones que valgan ante ellos y otra vez va a pasar algo increíble. No estoy anticipando, pero ya verán que en seis años no más van a echar marcha atrás. porque hay muchos detalles que se les va a revertir. No es posible esa actitud. Partir una institución del supuesto y de sospecha de desconfianza o de que va a haber actos de corrupción. Una institución así no puede prosperar. Como no ha podido prosperar la famosa comisión anticorrupción que presentó el Ejecutivo Federal y que en el Senado no la van a poder pasar. No puede pasarse. ¿Y saben por qué? Por una simple y sencilla razón. Como campaña política sí se vale que la comisión anticorrupción y que contra la corrupción todo. El tema es que la corrupción que existe en México es sistemática por sistema. Entonces aquellos que quieren actuar con esta mente y todo son arrollados por el mismo sistema. Son aplastados por el mismo sistema. Entonces es un tema de sistema y entonces esta cadena perversa. Hoy en día el gobierno federal no ha decisión desde el primero de enero de este año no va a pagar ningún contrato del gobierno federal de obra ni servicios de adquisiciones y todo nada más no hasta que nos demanden. yo tengo demandado a cuatro secretarías de estado de clientes contratos ya cumplidos tras estimaciones y no se las pagan y amigos míos que están en esas secretarias son órdenes hasta que no nos demanden. Y que están pasando aceite de las grandes empresas y ya están declarando páguenos lo que nos deben. Una atonía de un crecimiento de expectativa de tres y medio ya estamos ya menos de uno por ciento mañana va a salir del mes pasado menos de uno por ciento esa atonía todavía pero estamos prácticamente en estado de este recesivo no puede ser. y con el tema de que se pretende endeudar al país tasa cero de casi el equivalente a seis por ciento del PIB seiscientos cincuenta mil millones en la propuesta que está ahorita discutiéndose de una reforma hacendaria muy mala por decirlo menos entonces y luego con estas cosas desocabamiento a los estados bueno pues ya se hizo la reforma en materia de control del endeudamiento de los estados desconfianza no puede funcionar un país federal bajo esa tónica puras suspicacias puras sospechas eso no es posible no es posible que un país funcione así porque nadie debe ser indigno ni ser denostado si no es fehacientemente comprobada su conducta que lo haya denostado no nada más por pinches rumores o por actitudes nada más de desprestigio injustificado esto esto es un reflejo esto que está pretendiéndose un reflejo uno más de esta situación y esto yo no pude ahorita desarrollarles todas las instituciones políticas y económicas y sociales que han venido precisamente socavando a los estados de la república y bueno tan prueba que si han sido socavados que los crecimientos la población está concentrada el 20% en el área metropolitana del corazón de este país la ciudad de México y no puede ser con todos sus efectos negativos y los estados que deben ser los primeros en ser impulsados desarrollados integralmente bajo esquemas bien cimentadas armónicamente coordinados con el gobierno federal y los estados pero coordinados no supra ordenados y ese es un punto vital vital sinceramente pues no sé si se logre cambiar la postura en este tema del del congreso pero sinceramente es una lástima que que se haya actuado así les digo con todo respeto este aquí de nos y en corto nada más díganme si estas propuestas le ven o tiene alguna objeción justificada desde el punto de vista político desde el punto de vista jurídico pero lo más importante desde el punto de vista ético díganme y no me contestaron vamos a estudiar muchas gracias señores gracias gracias